Es aquí, mañana es allá, pero este amor no olvidaré. Gracias por acompañarnos. Como pueden ver, estamos transmitiendo desde una de las playas muy conocidas acá en Los Ángeles, California, como es la playa de Santa Mónica. Pues miren, acá nos hemos venido precisamente al paseo de Hollywood, acá donde están las estrellas. Todos los videos que ustedes nos pidan acá, esos videos, pues nosotros se los vamos a transmitir para que puedan disfrutarlos. Y me acompañan dos grandes estrellas también. Bueno, vamos a pasar a nuestro primer video musical. Yo los dejo para que lo disfruten y mientras tanto, sigan en sintonía de Musicalísimo. ¿Cómo? Musicalísimo. 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 Estamos transmitiendo desde acá, desde el Exposición Park, donde estamos celebrando un verdadero día. Así que pueden ver allá, al fondo, cómo se ve la cantidad de gente y ese calor humano. Así que este programa es para todos ustedes. Un video para que lo disfruten a lo grande. Mientras tanto, pues nos vamos a un primer video musical. Disfrútenlo y continuamos transmitiendo desde acá, desde el Exposición Park. Una de las que nos encontramos con el pueblo salvadoreño, gente linda, desde acá del Exposición Park, transmitiendo nuestro programa musicalísimo. Y así como oyen esta música, no, así somos los salvadoreños. Así que un fuerte aplauso para el pueblo salvadoreño. Nos encontramos nuevamente acá en este gran evento gastronómico en Los Ángeles, California, sobre tan los campos. Y se encuentra conmigo, Lacherona Rodríguez y René Alonso, dos grandes en El Salvador. ¿Cómo están? Muy bien, gracias por ser esta corazón. Un saludo para todos. Un abrazo muy fuerte. En nombre de René Alonso y Zubanda, nada agradecerle a Jaime. Te digo, para mí es un tremendo futbolista. ¡Pero que vive la alianza, señores! ¡Pero que vive la alianza, señores! ¡Pero que vive la alianza, señores! ¡Pero que es San Miguel y gratos! Bueno, y como es que estamos, además, también hacemos recorridos por El Salvador. Quiero que la chica, Mayra, que es nuestra representante, les digo que ella participó en El Salvador, que se realiza acá en Los Ángeles, California, y también participó en este evento, ¿cómo se llamaba? En este, perdón, ¿qué se llama? Oh, Nuestra Belleza Latina. Nuestra Belleza Latina, el que da un segundo lugar, y miren qué linda, ¿no? Pues me quita el lugar.